La directiva de mis compañeros y compañeras, diputadas y diputados, del público que nos acompaña en el recinto y de las personas que nos hacen el favor de seguirnos a través de las redes sociales. La suscrita, diputada de la Candelaria Yusa Chach, con la facultad que me confía en los artículos 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y con sustento en los artículos 66, 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar ante esta Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, con base a la siguiente exposición de motivos. Toda persona tiene derecho a trabajar para vivir con dignidad. Por ello, el derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y forma parte inseparable e inherente de la dignidad humana. El 12 de febrero de 2013, el Senado de la República instauró el Día Nacional por la Inclusión Laboral para conmemorarse en México cada 27 de febrero. Con ello, se dio un importante paso hacia el reconocimiento a la dignificación de las relaciones laborales, el respeto incondicional a los derechos humanos y la inclusión de todos los sectores de la población en la vida productiva de nuestro país. La inclusión responde desde esta lógica a la pluralidad de las personas, pero sobre todo a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para promover la incorporación y la participación activa de la sociedad en la economía, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales. El fin es lograr una sociedad más equitativa que beneficie a las personas independientemente de su condición, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona. En México, el tema de la inclusión laboral es reciente. Se trata de un nuevo enfoque que ha permitido sentar las bases para transitar de una política asistencialista a una política de derechos humanos, que facilite la incorporación efectiva de los grupos vulnerables de la sociedad en la vida social y económica del país. El objetivo principal es promover su inclusión y permanencia laboral sin discriminación y en igualdad de condiciones, con la obligación de impulsar el desarrollo humano de estos grupos. En Quintana Roo, se regula a través de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, misma que hoy se propone reformar en un sentido más amplio y dar mayor cabida al tema inclusivo. Con la reforma que se propone, se busca eliminar cualquier tipo de discriminación y se promueven activamente la igualdad de oportunidades laborales para las personas en situación de vulnerabilidad. La modificación del artículo 7 se homologa en relación a los actos de discriminación contenidos en la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, en su artículo que a la letra señala que para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por acción u omisión que no sea objetiva, racional y proporcional y que basada en uno o más de los siguientes motivos el origen étnico, racial o nacional, idioma o lengua, el género, sexo, la orientación o preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición social, económica, de salud o jurídica, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la religión, las opiniones, la identidad o filiación política, el Estado civil, la profesión o trabajo o cualquier otra condición que tenga por efecto obstaculizar, restringir, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de las oportunidades, de las personas o cualquier otro efecto que ataque la dignidad humana. Por lo que se propone que en el texto se pongan todas estas condiciones que sean consideradas como un acto de discriminación y que tenga por efecto obstaculizar, restringir, impedir o anular la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. Existe consenso sobre el hecho de que la discriminación en el trabajo constituye la violación de un derecho humano que produce efectos perjudiciales en la productividad y el crecimiento económico. Además, genera desigualdades en los planos social y económicos que debilitan la cohesión y la solidaridad sociales y dificultan la reducción de la pobreza. Se coincide asimismo en que la eliminación de la discriminación tanto en la legislación como en la práctica presupone promover la igualdad de oportunidades y de trato. La inclusión genera diversos beneficios, no sólo para las personas sino también para las empresas y la sociedad en general. Las y los trabajadores mejoran su economía personal y familiar y adquieren mayores grados de autonomía. Las empresas mejoran su clima laboral, incrementan su productividad y pueden acceder a los estímulos fiscales existentes. La sociedad, por su parte, mejora su percepción de la diversidad y se ve beneficiada por la movilización en la economía. El objetivo que persigue esta reforma como acción afirmativa a favor de las personas en situación de vulnerabilidad es reconocer la modernidad de la legislación estatal en cuanto a las oportunidades laborales. Así como reconocer que todos y cada uno de los quintanarruenses tengan acceso a un trabajo digno, respetando en todo momento sus derechos humanos. El reto es mayúsculo y demanda la suma de esfuerzos para habilitarnos como sociedad responsable, capaz de asumir la diversidad que nos compone e ir más allá del discurso con acciones concretas que permitan hacer realidad que cualquier persona ejerza su derecho al trabajo, elemento fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente. Es cuanto.